amigos de compatriotas cibernautas espero que estén muy bien vamos a hacer algo muy especial cada mes cada mes así es cada miércoles miércoles que no se les olvida que no se les olvide cada miércoles vamos a tener un este un podcast digamos este así como la radio así bien chido o sea sin edición ni nada por el estilo sea así como al putazo a como salga a tener un podcast es más sabes que que lo diga lo cuendo porque yo 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 para qué carajo lo voy a decir o sea si tenemos un programa que habla por nosotros que lo diga lo cuendo así que lo cuendo échatela por favor a huevo y a la verga entonces como decía a partir del 15 de abril tendremos un podcast nuevo cada mes obvio con mi voz original no man en así que suscríbete para que veas o más bien escuches esta nueva sección y comparte con tus amigos para que seamos más muchas noches y buenas gracias